Buenos días, desde la Universidad Francisco Paula Santander, feliz día a la mujer, feliz día a ese ser maravilloso que nos cuenta, nos recuerda, nos atrae, nos imita, nos permite, a ese ser del cual venimos y del cual recordamos siempre, hoy y todos los días, pero sobre todo hoy, feliz día, que sea un espacio maravilloso y que sonrían como siempre para que iluminen los pasos de nosotros. ¡Gracias!